Chicos, ¿qué haces esto? ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? ¿Para qué? ¡Plan 5! Estoy oyendo, Pato. También. Le vamos a conseguir una fiel aminillación a Tío. Estamos en proceso de conseguirle una gorrita. Quiero decir mis últimas palabras. Tío va a morir. Hola, Eli. Elías. Cierre las puertas. Cierre las puertas. Ya se siente el frío. ¿Ya habría? No, gracias. ¿También? No, 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 no. No, 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 no.